Señor, Padre mío, ha llegado la noche y con ella el fin de un día más de vida, un día más donde me has dado la oportunidad de trabajar por tu reino. Sé que he cometido errores y es por eso que ahora quiero reconocerlos y pedirte perdón. En un momento de silencio, haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Mi Señor, me dispongo a terminar este día en tu presencia. Quiero entregarte mi cansancio. Quiero encomendarme a ti. Quiero seguirte siempre. Quiéname de ti, porque quiero ser fiel a tu voluntad. Quiero ser constructor de tu reino. Quiero suplicarte que me ayudes a ser manifestación de tu amor. A ser alguien que muestre tu presencia amorosa para todos. No quiero ser incoherente, ni quiero ser un creyente que está lejos de ti. Aleja de mí toda palabra que destruya. Que de mis labios salgan palabras de vida. Renuévame con tu poder. Límpiame y ungeme para vivir en tu gracia. Llévame por senderos rectos. Enséñame a amar la justicia. Y actúe en bien de los demás. Quiero vivir en tu presencia. Quiero vivir en tu presencia, mostrando que te amo y que eres importante en mi vida. Ayúdame a vencer mis tentaciones y hacer cada día un mejor ser humano. Gracias por acogerme en tus brazos, por conducirme hacia ti. No tengo palabras para agradecerte por tantas maravillas que has hecho en mí. Toma mi vida. Habita siempre en mí. Actúa en mi corazón y hazme sentir que puedo dominar todas mis emociones. Abro mis labios para alabarte, adorarte, para bendecirte por siempre porque eres un Dios de rectitud, de justicia y de amor. Porque te compadeces de nosotros y nos otorgas tu perdón. Eres el único y el verdadero camino para alcanzar la felicidad. Gracias que me amas incondicionalmente y quieres que sea feliz. Gracias por cada una de las cosas que me das. Con tu guía, sé que podré alcanzar lo que me he propuesto. Gracias. Que puedo dormir tranquilo, sabiendo que en tus brazos estaré seguro. Señor, quiero alabarte y bendecirte por tu grandeza, por tu amor, por tu hermosa cercanía. Gracias por todo el amor que me has brindado en mi vida. Creo en ti. Por eso, en este momento, me pongo en tus manos, te pido que me bendigas. Quiero tu luz, tu fuerza, tu alegría, tu ánimo. Quiero sentir que soy capaz de seguir. Y cada día es una nueva oportunidad que me das para rehacer todo. Y así, poder lograr el principal objetivo tengo. Ser feliz haciendo tu voluntad. Gracias. Porque me hace sentir que soy importante para ti. Y me llenas de tu paz y de tu tranquilidad. Me hace sentir capaz de vencer los obstáculos con tu ayuda y con tu poder. Me llenas del mejor ánimo para seguir luchando. Gracias por darme la oportunidad de continuar la misión que me has encomendado. Por llenarme de fuerza para seguir en pie de lucha y alcanzar contigo la victoria. Gracias, que una vez más me confirmas, contigo romperé todas las barreras. Junto a ti venceré mis propios temores y miedos. Guíame en tus sendas. Que no permitas que me aparte de ti. Quédate siempre conmigo. Que tú seas el rey de mi corazón, de mi vida y de mi familia. En esta noche, toma mi vida y la de mis seres queridos. Y permítenos descansar en ti para reponer nuestras fuerzas. Y estar listos mañana para comenzar un nuevo día en tu nombre. Te amo, Señor Jesús. Amén. En ti, Señor, reposan nuestras vidas en el descanso santo de la noche. Tú nos preparas para la alborada y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras, el sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas. Y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios, resucitado, líbranos del peligro de la noche, al dormirnos confiados en tus brazos. Amén. Salmo 87 Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos, encerrado, no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo mis manos hacia ti. Harás tus maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas, y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.